¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Gracias por abrirme este espacio y espero estar con ustedes varias veces más. Claro que sí, el tiempo que guste, doctora, está en su casa. Gracias. Hablábamos en programas anteriores sobre lo que es la epilepsia, cuáles son sus manifestaciones, cómo reconocemos a un chico con epilepsia, no sólo por las crisis generalizadas que son las convulsiones, sino por otros detalles que también son importantes. Ahora vamos a platicar un poco sobre el tratamiento, cómo se trata la epilepsia, cuáles son las prescripciones y qué consecuencias tienen en el chico. Bueno, la vez anterior hablábamos de manifestaciones diversas y para hacer un buen tratamiento es necesario primero tener un buen diagnóstico porque el medicamento se va a elegir de acuerdo al tipo de crisis. Por eso es muy importante observar lo que le sucede a la persona para poder describir si es algo que siente primero y luego cambia y se desconecta y luego convulsiona o simplemente tiene una caída brusca o tiene una ausencia muy breve. Entonces, de acuerdo a esa manifestación, vamos a tener la elección del tratamiento más apropiado. Los pacientes indebidamente consideran a los tratamientos para la epilepsia como calmantes de manera peyorativa. No es así. No son calmantes. No, no son calmantes porque lo que hacen es modular la actividad eléctrica anormal que ocurre en el cerebro y que es la causante de que se repitan las crisis, cualquiera que sea su modalidad. Entonces, al arreglar, entre comillas, esta anomalía eléctrica, lo que hacen es evitar que las crisis vuelvan a repetir y por tanto el tratamiento debe mantenerse de una manera constante, regular, totalmente puntual. Esto es algo muy importante porque los medicamentos entran, permanecen en el organismo y salen. Salen, lo desechan. Sí. Si no fuera así, porque mucha gente cree que ya tomó muchas cajas de medicamento a lo largo de los años y que todo se le quedó en el cuerpo y no es así, se va eliminando conforme pasan ciertos procesos en el organismo y en un cierto número de horas el medicamento ya se eliminó y sí quedó un pequeño remanente pero no suficiente para un control. Por lo tanto, hay que ingresar otra cantidad de medicamento para que finalmente la concentración se mantenga estable. Entonces, tenemos como la piedra angular del tratamiento para la epilepsia a los medicamentos antiepilépticos de los cuales disponemos de una gran variedad. Hasta los años 90 disponíamos como de cuatro o cinco medicamentos en el país y con eso teníamos que manejar todos los tipos de crisis y de epilepsia. Pero actualmente desde los 90 a la fecha se han introducido al mercado mundial y nacional también una gran cantidad de nuevos medicamentos que ofrecen algunas ventajas, otros son muy similares a los anteriores, pero sí han venido a reforzarnos este armamentario terapéutico que a veces necesitamos hacer muchos cambios, intentos porque hay casos que son difíciles. Con un buen diagnóstico del tipo de crisis y con una buena elección de medicamento, se controla alrededor de la mitad de los casos al primer intento. Si no es así, tenemos un mal control, podemos hacer un nuevo intento con algún otro medicamento también apropiado para el tipo de crisis y así vamos sucesivamente y nos queda como un 20% que son pacientes que tienen mucha resistencia al medicamento cualquiera que sea y los llamamos epilepsia refractaria. De eso yo creo que vamos a hablar en otro programa porque es una complicación muy importante de los casos de epilepsia que se vuelven una seria dificultad, se vuelven mucho más crónicos y tienen muchas repercusiones psicológicas y sociales a la larga. Bueno, nos regresamos a los casos en los que el tratamiento bien elegido se controla. Entonces la elección cuando iniciamos un tratamiento es de un solo medicamento a una dosis que sea la apropiada. Cuando se trata de niños calculamos por kilogramo de peso la dosificación. Ya los médicos tenemos que saber cuál es la dosificación por kilogramo de peso que se debe de dar de cada uno de los medicamentos y sobre el peso y las características de la persona entonces damos la dosificación. El intervalo de toma depende también del tipo de medicamento. Hay medicamentos que se pueden dar una sola vez al día, por ejemplo el fenobarbital, que es el más antiguo, que tenemos como recurso terapéutico y que todavía se utiliza hasta la actualidad. Tenemos otros medicamentos que se requieren dar tres veces al día, pero esto significa cada ocho horas. Esto es un punto muy importante porque a veces no lo aclaramos. Damos por hecho que la persona y la familia entienden que hay que dividir equitativamente las horas y aunque sean matemáticos no lo hacen. El día tiene 24 horas. Cada ocho horas, pues es ocho horas entre una toma y la otra, no cuando como, cuando desayuno, cuando ceno, porque eso no es cada ocho horas. Entonces lo que hacemos es pedir llevar un horario de reloj. Por ejemplo, cada ocho horas sería a las seis de la mañana, a las dos de la tarde, a las diez de la noche. Si lo toman a las ocho de la mañana, a las dos de la tarde y a las ocho de la noche, ya nos quedan doce horas entre una toma y otra y quedan desprotegidos varias horas porque el medicamento ya se está eliminando. Por eso es muy importante la puntualidad. También es muy importante que la cantidad sea la apropiada porque si damos menos dosis de la que es útil, no vamos a tener un buen efecto terapéutico y si damos más, vamos a tener efectos colaterales y quizá tampoco ayudemos al control porque paradójicamente algunos medicamentos en exceso pueden descontrolar más las crisis. Entonces el tratamiento tiene que ser como un traje a la medida. A la medida del tipo de epilepsia, a la medida de las características físicas y de las costumbres, de los hábitos que las personas tienen y de esa manera individualizamos el tratamiento con la finalidad de que tengamos un mejor efecto, una mejor tolerabilidad y que la persona haga su vida normal sin ningún problema. Me surgen ahorita dos preguntas, doctora. Primero, ¿qué pasa si al chico se le olvida una toma? Por ejemplo, que la mañana salió corriendo a la escuela y se le olvidó tomarse la medicina. ¿Se tiene que esperar hasta la siguiente toma? No, está gravísima. Yo creo que en cuanto se dé cuenta es mejor que se lo tome. Es preferible un pequeño retraso a brincar totalmente una dosis porque entonces la caída de su concentración en la circulación va a ser muy grande y la posibilidad de un descontrol es alta. Sí, puede ocurrir un evento. Puede ocurrir. En cualquier momento, si falta una toma. Exacto. La otra pregunta, doctora. Perdón, perdón. Antes de que me haga otra pregunta, cuando eso sucede, sucede porque no hay una previsión de que puede suceder. Ya sabemos, si algo puede salir mal, seguro que va a salir mal. Ley de Murphy, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso sucede en todo lo que hagamos en la vida. Entonces, para evitar estas situaciones, deben de tener en lo que siempre lleven consigo una cantidad de su medicamento. Por ejemplo, creo que todo mundo sale con su identificación, con el monedero, la cartera, lo que sea. El celular no se les olvida, entonces a lo mejor allí es donde deben meter la pastilla. Claro. Sí, en una bolsita de plástico o de estas que vienen en lo que se llama blisters, como carteritas. Bueno, pues ahí se mete en un sitio donde sabemos que no se va a apachurrar, que no va a estar mojándose. Se va a contaminar. No se va a contaminar y siempre van a traer consigo la dosificación que a lo mejor les toca tomar fuera de la casa. Así que sí hay que tomar esa precaución. Es muy, muy importante. Una recomendación que debemos seguir al pie de la letra. Ahora sí, la siguiente pregunta. La pregunta. Estos medicamentos que controlan la epilepsia pueden tener otro tipo de efectos en los chicos que muchas veces dicen, bueno, es que parece que está dormido. Es que no reacciona cuando yo le estoy hablando. ¿Esto sí sucede? Sí sucede. Bueno, antes de responder específicamente esto, creo que nos vamos un poquito atrás. Adelante. Los medicamentos tienen un efecto terapéutico. El efecto terapéutico que buscamos es eliminar las crisis y eliminarlas por completo. Como todos los medicamentos, cualquiera que ustedes quieran para cualquier otra enfermedad, todos tienen algún efecto colateral. Algunos efectos colaterales dependen del tipo de substancia de que se trate, que pueden dar una alergia, por ejemplo. Pueden dar una intolerancia gástrica sin necesidad de que sea un exceso de medicamento. Y muchos otros efectos indeseables dependen de la dosis del medicamento. Una dosis chiquita no produce esos efectos, pero si se nos pasa la mano, sí los producen. Puede ser mareo, visión doble, desequilibrio al caminar, mucho sueño, estar muy lentos en su pensamiento, como que en cámara lenta, porque el efecto malo del medicamento hace que el pensamiento sea lento, que tarden en responder, no puedan prestar bien atención. Si eso se observa en un joven niño o adulto con epilepsia que está recibiendo algún medicamento, yo creo que hay que revisar su dosificación. Si la dosificación está excedida y el efecto terapéutico ha sido muy bueno, se puede intentar que se disminuya un poco la dosis y pensar que a lo mejor el efecto terapéutico persiste. Pero si no hay un buen efecto terapéutico, es decir, hay crisis y el paciente está adormilado, lento, no puede funcionar, entonces ese no es el medicamento apropiado. Y el médico deberá replantearse que ese medicamento no está bien, ya no podemos incrementar para que se mejore más porque ya de por sí está excedido y entonces habrá que buscar una opción diferente. Desafortunadamente, algunos médicos tienen la idea de que así debe de ser y no es así. No debe de ser así. No debe de ser así. Una vez me llegó una paciente que se sentía muy mal, estaba toda atarantada, vomitaba y demás, y le dice el doctor que le recetó la medicina. Ahora sí te creo que te estás tomando la medicina, sigue así. Y la pobre mujer no podía ni levantarse de la cama, ni comer, ni nada. Entonces debemos buscar que el control sea total, pero no debemos entorpecer las actividades normales de las personas. La meta es que la persona con epilepsia funcione normalmente como cualquier otra y que la única diferencia es que se tiene que tomar una medicina a un horario específico, pero solamente esa debe ser la diferencia. ¿Y en todos los casos se logra este equilibrio entre el control de las crisis y los efectos colaterales? Bueno, pues sí, si se lleva bien el tratamiento, eso es lo que queremos, un equilibrio total. Cero crisis, cero molestias, un funcionamiento totalmente normal. A veces no podemos lograrlo, y es el tema de nuestra próxima plática. Muy bien, perfecto. Vamos a hablar de aquellos casos en los que aún un tratamiento bien llevado o varios intentos de tratamiento bien llevado no funcionan bien. Y en ocasiones tenemos otras opciones terapéuticas que vale la pena hablar en extenso en otro momento, o tenemos que llegar al punto de decir, bueno, vamos a permitir que funcione muy bien, aunque tenga muy de vez en cuando alguna crisis que no altere su calidad de vida. Y eso lo platicamos con la persona y con la familia para ver si eso es una buena solución para el caso. Hay personas que sufren mucho porque tienen una crisis al año y uno dice, bueno, le da una crisis al año, no pasa nada, pero a lo mejor sí. Y hay otros que uno empieza a tratar los que tenían 100 crisis al mes y luego tienen 5 las satisfacciones altísimas. Por supuesto. Sí, allí ya no podemos quizá pedir más, ¿no? Entonces cada caso va a tener una evolución diferente, va a tener también una expectativa diferente de acuerdo a su estilo de vida, a la magnitud del problema médico que significa la epilepsia. ¿Cuánto tiempo tarda un medicamento en estabilizar, digamos en el mejor de los casos, en estabilizar al chico sin crisis y con el mínimo de efectos colaterales? Bueno, decíamos que el medicamento entra, se absorbe por el estómago, en la primera porción del intestino pasa a la circulación y se distribuye en todo el organismo y luego tarda un tiempo en ser eliminado a través quizá de un metabolismo que se modifica la composición química y se divide en otros compuestos y luego se eliminan ya sea por heces fecales o por la orina. El tiempo que tarda en eliminarse la mitad de la concentración se le llama vida media. Para que un medicamento se estabilice debemos esperar cinco vidas medias y esta vida media pues varía de medicamento a medicamento. Por ejemplo, el fenobarbital, que es un buen ejemplo extremo, tarda 21 días su vida media. Entonces vamos a tardar muchísimo, prácticamente tres meses en lograr una estabilización. Y hay otros cuya vida media es muy corta, es de 12 horas, por ejemplo. Cinco vidas medias es muy pronto, es tres días. Entonces ese es el tiempo en el que esperamos que se alcance una estabilidad en la concentración y es cuando podemos evaluar si logramos el efecto terapéutico deseado o no. Y esto también va a depender de la frecuencia basal de las crisis, porque si la persona tiene cinco crisis diarias, esperamos su tiempo de estabilización del medicamento, pues en los siguientes cinco días vamos a poder saber si ya logramos alguna reducción en la cantidad de crisis. Si la persona tiene una crisis al mes o dos crisis al mes, pues tenemos que esperar después de estas cinco vidas medias por lo menos uno o dos meses para ver qué es el efecto que logramos. Entonces es todo un arte, como pueden ver. No es una receta aplicable a todos los casos y uno tiene que tener el conocimiento de lo que hacen los medicamentos, cómo funcionan, cómo se eliminan, etcétera, para poder hacer una buena evaluación de cada caso. Yo me pongo a pensar en los chicos que, bueno, por ejemplo, se les acaba de detectar o se les acaba de desarrollar la epilepsia en la escuela, empiezan a medicarlos, empiezan a atender y en lo que estabiliza este medicamento, obviamente el rendimiento académico va a ser bastante difícil para ellos. Entonces, ¿qué puedo hacer como maestro? Bueno, tenerle paciencia, por favor, eso es muy importante. Hay que entender que está en un proceso de inicio de su tratamiento que todavía no sabe ni el paciente, ni la familia, ni el doctor qué es lo que va a suceder en los siguientes días. Y bueno, pues mientras tanto esperar un poco, darle ese tiempo para ver cómo va a reaccionar ante el medicamento, si ya va a tener un buen control, pues ya entonces todo va a ser un buen panorama y si no va a ser un caso de batallarle un poco. Algunas veces, si las crisis son muy rebeldes, durante este proceso de inicio de un tratamiento es necesario que se retiren temporalmente de la escuela, porque a veces es inútil que estén si están en una condición muy mala. Por supuesto. Y pues también hay que considerar eso, pero jamás, por favor, decirle cuando se cure, regrese, porque eso quién sabe cuándo va a ser. Y a veces son años de batallar y teniendo un equilibrio más o menos bueno, la persona puede funcionar aunque de vez en cuando tenga una crisis. Y hay que darle la oportunidad de estar en las aulas, de aprender lo más posible y que reciba todos los beneficios de la etapa de educación escolar. Pues mucho trabajo tenemos con estos chicos en la escuela, sobre todo lo que usted nos comenta, la paciencia, la comprensión y, bueno, aparte de la situación médica, pues la parte psicológica de aceptación de su enfermedad por él, por la familia, ¿no? Ese es otro punto muy importante que va a meritar que conversemos un poco más sobre ello, porque uno dice, bueno, sí, no discriminen, comprendan, entiendan, pero sí hay una serie de situaciones que dependen de la persona, de la familia, del entorno, que hay que tratar en muchas ocasiones con medicamentos adicionales o terapias o lo que sea. Pero siempre la solidaridad, la comprensión, la acepción de sus compañeros de clase, de sus profesores, es básico. Bien, pues se nos está acabando el programa y yo no he hecho las preguntas del público. Saludo a las escuelas conectadas, está con nosotros la secundaria técnica 7, Orejas, es Orejas, ¿qué dice? Bueno, pues el Orejas, saludos. El Delfín también, 32, 61, 97, 47, 60, 72, 93, 63. Carla también con nosotros, 78, 105, Mari, 43, 31, 22, 6, 62. Carmen y Rosy, gracias por acompañarnos. Nos pregunta la técnica 73, si se suspende el medicamento, ¿qué repercusiones puede tener? Bueno, ya lo comentamos. Bueno, nunca se debe suspender el tratamiento de manera brusca, porque lo que puede ocurrir es que venga una crisis tras otra y eso es una condición muy grave que se llama estado epiléptico, que puede dañar el cerebro de una manera muy severa y permanente o puede llevar a la muerte al sujeto. Entonces es muy peligroso suspender el tratamiento bruscamente. Muchos jóvenes que se cansan de estar tomando su tratamiento dicen, ya estoy bien, no necesito nada, yo no tengo nada, lo cual es falso de toda falsedad. Sí necesitan el tratamiento y empiezan a hacer ensayos solitos, sin avisarle ni a la mamá, ni al papá, ni al médico. Y de repente ya no se toman la medicina y luego que a lo mejor un día o dos no pasa nada. Pero al siguiente día lo más probable es que venga la catástrofe de tener que llevarlos al hospital y tener, bueno, una serie de complicaciones terribles. No lo hagan, aunque parezca no funcionar, por favor hay que avisar, hay que consultar y hacer el cambio si es necesario hacerlo gradualmente y con la vigilancia del médico, por favor. Con vigilancia estricta, muy bien. Dice, como escuela debe contar entonces con algún escrito médico de las indicaciones de la toma de medicamentos. Pregunta la técnica 73. Pues a lo mejor sería conveniente que traigan como una tarjetita donde se vea que es, bueno, primero, qué hacer cuando tiene una convulsión, ¿verdad? Eso siempre es básico, ya lo comentamos la vez anterior. Se los recuerdo, no meter nada en la boca, ponerlos de lado, evitar que se lastimen con objetos cercanos y esperar a que la crisis termine sola. Permitir pues que si les toca la medicina en el horario de la escuela, pues que a la hora puntual se puedan tomar la medicina y a lo mejor su profesor o profesora les puede ayudar en esto, recordarles, es muy frecuente que se les olvide. Esto es el subconsciente que los traiciona porque en el fondo no quieren tomarse el medicamento, pues no se acuerdan. Pero es también como muy humano, a todos nos pasa cuando nos dan un antibiótico para una infección, a lo mejor los dos primeros días que estamos fatales, nos acordamos muy bien, pero ya nos empezamos a sentir mejor y se nos va olvidando, ya no le damos tanta importancia. Que chicos no se les olvide sus médicamentos, no solamente para la epilepsia, cualquier tipo de prescripción. Muy bien. ¿Cuánto tiempo puede pasar si tener convulsiones? Bueno, aquí no está completa la pregunta. Dice la técnica 48, ¿qué actividades no se recomiendan a los epilépticos? Pues no se recomiendan actividades peligrosas, por ejemplo, rapel, alpinismo, buceo, tirarse del bongi, cosas así extremas que creo que no se le deben recomendar a nadie, a nadie, pues mucho menos a una persona que tiene epilepsia. Los niños y jóvenes que tienen el problema pueden estar en la clase de la educación física, pueden hacer todas las actividades que hay en la educación física porque no es nada extremo. Son, no sé, es gimnasia, es atletismo, es juegos de equipo, voleibol, básquetbol, fútbol, todo eso lo puede hacer la persona que tiene epilepsia. El hacer la actividad física no le va a empeorar, al contrario, lo va a relajar, lo va a hacer partícipe de su entorno social, le va a servir para su buena condición física y es deseable que estén incorporados. Muy bien. La técnica 60 pregunta, ¿cuál es la reacción entre el cerebro y los medicamentos? Ya nos había comentado, controla las descargas eléctricas. Exactamente, ese es el efecto que buscamos a través de diversos mecanismos diferentes de cada medicamento, lo que van a hacer es evitar las descargas eléctricas. No tienen un efecto exclusivamente en el cerebro, de ahí es que vienen algunas otras reacciones del organismo ante el medicamento, que es lo que hay que vigilar y que ya enumeramos algunas de ellas. La mayoría de las reacciones malas de exceso de dosis son justamente del cerebro, el desequilibrio, el ver doble, el pensar lento, todo eso. Muy bien, la técnica 16, ¿cuál es el máximo número de pastillas en una sola toma? Esto depende de la persona y del médico. Pues sí, esperamos no tener una revoltura de medicina, lo ideal es tener la menor cantidad de medicamento posible y si es un solo medicamento con el que se va a controlar la persona, pues es un solo medicamento. A lo mejor son dos pastillas en cada toma dependiendo de la dosis, o a lo mejor es una o a lo mejor es tres cuartos, no sé. Eso depende del medicamento de la dosis que le corresponde. Lo que sí es fatal para el apego al tratamiento es que si están requiriendo dos o tres medicamentos diferentes, que a veces hay algunos casos que no se pueden controlar con uno solo, pues los que coinciden en horario se deben tomar juntos porque de otra manera el día entero es estar tomando una pastilla y luego otra y otra y la posibilidad de olvidarse es mucho mayor. Muy bien, la técnica 10, ¿se le pueden dar vitaminas a un alumno que toma esos medicamentos? Sí, si las necesita, las vitaminas las adquirimos con lo que comemos. Y si tomamos de más, pues lo que hacemos es eliminar lo que sobra, lo que no es necesario. Cuando se está preparando una joven para tener un embarazo, si es necesario tomar una vitamina que se llama ácido fólico, que va a disminuir la posibilidad de alguna malformación en su producto, lo cual también creo que valdrá la pena ahondar en otro programa. Dice la técnica 15, entonces, ¿no es recomendable bajar las dosis de los medicamentos inmediatamente después de ver una mejora? No. No, al contrario, mantener. Ahora, de eso no hablamos. Esta pregunta nos da lugar para explicar un poco más. Ya dijimos, las cinco vidas medias son para cuando uno inicia un tratamiento y uno ve la estabilidad y valora los resultados. Ahora, una vez que ya tenemos un buen resultado que significa cero crisis, ¿cuánto tiempo vamos a mantener el tratamiento? Lo vamos a mantener un mínimo de cuatro años después de la última crisis, por chiquita que haya sido. Si empiezan a hacer ensayos antes de ese tiempo, van a recaer. Y en vez de terminar un tratamiento que a lo mejor es posible en cuatro o cinco años, pueden tardar el resto de la vida porque viven recayendo cada vez que intentan eliminar el tratamiento. Entonces, el tiempo es largo y hay tipos de epilepsia que requieren tratamiento el resto de la vida, aunque estén perfectamente bien controlados desde la primera dosis, porque se sabe que van a recaer en cuanto el tratamiento se quite. Entonces, esto hay que saberlo. Como les dije, parte del tratamiento muy importante es un buen diagnóstico. Y de ahí también parte la planificación de cuánto tiempo va a mantenerse un tratamiento en aquellos casos que tienen un excelente control desde el principio. Muy bien. La técnica cinco. ¿Pueden hacer ejercicio? Claro, ya lo comentamos. Ya dijimos, deben. Deben participar en todas las actividades, igual que cualquier joven de la edad. Bien, pues por el momento son todas las dudas. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por la atención y por el interés. Esperemos que se mantenga para los siguientes programas, que hablaremos de otros detalles más específicos de la epilepsia, que tiene muchísimo. Seguramente nuestro público está muy interesado. Muchas gracias, doctora. Este programa continúa en dos semanas más, Mentes en Construcción. Estamos hablando sobre la epilepsia. Yo quiero que se queden, porque a partir de ahorita tenemos Veracruz con el Colegio Brookfield Americano, que ya está aquí listo en nuestro estudio. No se vayan. Mi nombre es Susana Argueta. Es un gusto haber estado con ustedes aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Regresamos pronto. ¡Gracias! 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 Yo soy la pecundaria técnica, por la superación del médico, técnico, médico. ¡Gracias!